O sea, igual me siento más cómodo jugando sin sombrero, pero... Ya ves qué pasa con lo del hate de... Ay, que te parece a Zavar, blablabla, blablabla... Ay, te copias... Te copias... Así como tipo... Ya se los dije que tenía muy practicado este matchup... Lo suficiente para hacerle eso... Primera kill... Yuli, saluditos, muchas gracias por las 14 estrellitas... Giebra en rojo, muchas gracias por las estrellitas, loco... Ey, bro... Ey, bro... Saludos, Giebra, muchas gracias por el apoyo... Hola, Raúl, ¿cómo estás? Hola, saludos... Ahí tienen todas las marcas puestas... Ah, o sea, cuando vino de base, ¿no? Igual no tenía mucho oro... Me gana por Minions porque yo perdí muchos Minions... No debí irme a base así... Según yo... Yo siento que un... Buen Gunplan... A ver... Un bien Gunplan está... Está súper fuerte... En realidad no... No... O sea, lo que pasa es que... Igual es complicado... Travearles a cosa... Pero con Irelia es bastante fácil... No es tan difícil... WTF... LOL... LOL... Cuando se dejan pegar la pasiva... Hago muchísimo daño... La pasiva de Gunplan hace muchísimo daño... Los barriles son para zonear, realmente... Ok, quitemos esto de aquí... Con cuidado... Tengo miedo de Lee Sin... Pero creo que lo mato a la Irelia... Consigo el nivel 6 antes que ella... Con cuidado, con cuidado... Ahora refugio... El daño real se está quemando... Y ahí con eso... Voy a baquear y voy a tener el brillo... Ella no tiene... No tiene el TP... Y creo que le puedo flashear incluso... Si lo flasheo le mato muy fácil... Ok, estoy jodido... Se fue a base ella... Y no... Y no alcanzaba a pushar la oleada... Sad... Voy a base rápidamente... Antes de que venga... Me quiero comprar heridas graves también... Porque la herida se cura... Cada vez que usa la Q... Todo bien... O fuiste víctima... De una relación tóxica... Y te prohibieron... Ver el Strong... Llegó tu lodo... Llegó tu lodo... Dice... No hay que desesperarnos con Gunplan... Al inicio pues igual... Es un poquito... A ver... Si el... El Lee Sin está ahí abajo... Pues obviamente pushamos... Ya que la Irelia... No tiene forma de... De punterarnos... Va a saltar ese Minion sí o sí... Va a saltar el cañón sí o sí... No va a perder ese cañón... Ni de broma... Aquí perdió Minions... Ahí gasté... Gasté el Flash y el TP... Digo... El Flash y el Ignite... Hay que tener cuidado... Porque ahora sin Flash y Ignite... Me quedo muy expuesto a... A que me hagan cosas... A Irelia me dice idiota... ¿Por qué me ofendes hermano? ¿Qué te pasa? Re ofendido... Re ofendido... Oh my gosh... Este tipo trolleó muy feo... WTF... Literalmente no me ayudó... ¿Lo vieron verdad? Pero bueno... Estoy gastajando... Farmeo Fabián... En bot mataron... Así que esto está perfecto... El Isin puede que esté aquí... Quiero checar esto... No, no está aquí... Sacamos esto... Irelia está abajo... Tengo que llegar rápidamente a mi línea... Lul... Creo que se escapa... O sea... O sea... Dejar un Gunplan así... Formearle gratis... No está bien... Aparte... Irelia... Apenas sacó asistencia... Ok... Sacamos una placa... Mínimo aquí sale una placa... Y con esto completamos ya... La... Casi tenemos la Trinity... Salta viejo... Salta... Ok... Ok... Voy a base... Antes de que venga el Isin... Si me quedo viene el Isin... 100%... Va a quedarme aquí... La Irelia acaba de gastar todo... Y se acaba de morir... Debo comprarme ni las graves... Realmente... O si no... Voy a tener un problema... A retobling... Y a... Y a mirarlos bonito... Voy a tener que ultiar aquí... En medio... Esto es un arranque... Estoy subiendo esa cuenta master... Escríbele a Irelia... Mira mamá... Sin manos... Jajaja... No... Para nada... Para nada... Loquito... No... No... Puede subir alguien... Me pueden llegar a matar... Realmente... Si yo no tengo visión del Isin... Y la Irelia... Pues... No peleo... Igual defendí medio bien... A ver si tiene un ping aquí... No tiene nada... Siempre hay que revisar... Y acá se sale la placa... La habilidad que tiltea el enemigo... Tengo miedo de que el Isin salte aquí... Viene... Viene... Viene el... Viene el... Viene el Corky... Viene el Corky... Maldita sea... Lo estoy viendo en el mapa... Gente... Hola Alex... Bienvenido... Soy un... Y digo... Son mancos... Porque no hay nadie... Muchas gracias man... Con esa... Te compro esa labia man... Jajaja... Mentira... Mentira... Bromeada... Ok... El Corky está medio... Y en Huna... Sapliando el Isin... Contra la Ceju... Podría irlo a ayudar... Pero en realidad... Mejor me... Me conviene quedarme aquí... Tengo que moverme ya... Ok... Quería pushar a Olea... Antes de moverme... Creo que la mato la Irelia... Creo que la mato la Irelia... Jajaja... Saludos Andres y Fuentes... ¿Qué tal? Acámos aquí todo tieso... ¡Pam! Salchicha... Te ayudé un poquitito... Te ayudé un poquitito... Ok... Está bien... Está bien... Pobre Pobre, si debe de ser bastante tiltes yo creo Ha muerto de unas maneras muy Muy sad La Irelia A ver voy a vender las pociones y voy a comprar esto de acá ya tengo dos ítems Hola Evelyn como estas? Hola Brian Bogado, aparte no tengo nivel 13 todavía Seleccion se lo roba Tendremos problemas, no voy a gastar re ultimate Está bien, está bien Le iré a gastar el dp al final Uy mil de oro loco No, mi pentakill que hace? No, mi pentakill que hace? Lo mejor era el del mundo, no impacta contra nada Y nadie Tefe Tefe Falle esa cosa porquería, lo puse fuera Voy a base Me puede quitar muy fácil Hola muchachos por las castellitas, lo aprecio muchísimo Hola Margarita Leon, como estas? Se cambió el nombre De una habilidad los mandas al Free Fire Al Free Fire Osea si le impacto el barril y la Q, le meto la Q Si lo manda al Free Fire A ver Hola Adri, como estas? Bienvenida No sé donde esta el enemigo Ok, Lucien esta ya en medio junto con el Thresh Significa que solo el Corki y el Isin pueden estar acá abajo Pero realmente pues El Isin no me mata Quizás si me hacen una jugada entre los dos Podría matarme Para eso el C, necesito las botas para el daño de que tienen Ahorita me las completo Podría matarme Tres Y 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 Uy, chiquita Oh my gosh, lo que le pego Oh my gosh, lo que le pego Dios Dios, el daño que le metí a Lucian Ay, Dios mío ¿Cómo perdimos esa TF si conmigo estaba todo el mundo? O sea, yo tenía 3 Y de hecho salí de pila la Sivir ¿Cómo se murió mi equipo? Pegas como padrastro Emputado XT Padrastro que se le cae la biela, ¿no? Como dice este loco Bueno, muchas gracias por decir estrellas Ah, qué mala suerte, brother Qué mala suerte Están ahí 100% Lucian está ultiando Dale, por favor, dale, por favor Nah, estaba pidiendo demasiado Lograrme robar eso Qué sad La alcanzaron, lol Sí, ya se murió Ya usé la Q Ya estaba muerto O usé la Q, no usé la Q Estaba muerto La única forma de salvarse de eso Usando el flash Mataron a Yumi Habrá que esperar Pero ya el late se empieza a anotar Uy Vamos a estar todo bien Vamos a estar todo bien Pásimo, bro Pásimo Aunque me falta nada Para completar el 100% de crítico Julio César Muchas gracias por las 50 estrellas Lo aprecio muchísimo Gracias, brother No es mucho Pero es trabajo Honesto Según saludo Crack Juegas muy bien Muchas gracias, Julio Hola, Fabricio ¿Cómo estás? Ok, mataron a Lee Sin Ok, no voy a gastar mi última Ahí El Corke está en base todavía El Corke va a llegar Con eso Ok El Corke troleó El Corke troleó Le troleó a Lirelia Porque los separa a todos Se comieron todo El dañito Vamos, vamos, vamos Aperta Centeno Él va a venir por el alma 100% Si el insignio viene por el alma Significa que es un troll Si, si, aquí, 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 aquí El Lee Sin, pobrecito Se desesperó Me falta 200 de oro Esta vez no ser Malagradecido Ay, me mataron Mucho daño Hola Jibra, bienvenido Muchísimas gracias por las estrellas, otra vez A cualquiera que le pegues Le sumes la mollera Le sumo la mollera, loco Maldita sea, man Ahí está El Lucian se salvaba Si no hacía eso El Lucian se salvaba Si no, no me tiraba esa habilidad porque no sabía dónde estaba ¿Por qué la Sivir se va ya? No me dejes eso, hermano Eso de acá, loco Ahora sí, brother Si me flasheaba, flasheaba el campeón Que lo soporté, ah, no Sería muy roto eso Los flashes De aquí solo puedes esperar Tenemos tres dragones al menos Algo es algo Peor es nada Me quitaron el velo Corran todos Aquí podemos iniciar Muy bien En 15 segundos En 11 segundos Ok, sí tengo eso aquí Solo debo esperar A tener 5 segundos Eso 4, 3 2 1 Ya está Ya está, lo tengo Con cuidado Perdido 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 Ese focus dividido Si se puede ver papá Vámonos Yumi Vámonos Yumi Se sale para vacilarlos un rato Si se van al Baron yo les acabo la partida De este lado No tengo flash para matar al Corki Ok murieron Murió al menos el Corki De este lado deberían poderlo ganar No tienen a Corki ni a Lucian Solo tienen el daño de Irelia Irelia es un Minion Como digo No tienen daño Solo tienen daño de Irelia Y el Corki está muerto Incluso si viene Lucian Pierden eso Ok ganamos la partida Una buena estrategia Eso de quedarnos aquí Porque obligamos al Corki a vaciar Está bien Perfecto ganamos Uff No se olviden de dejar reacción Ok ganamos la partida Que parecía que íbamos a perder Yo o sea Yo pensé que íbamos a perder Hola José Barraza ¿Cómo estás? Hola Loro Bienvenido Pueden reaccionar Y así salvamos a pingüinos De diferentes países Sabías que hay pingüinos Ecuatoriales Ahora vamos a ver Yo creo que lo va a dar no a Yumi Yumi me soportió todo el rato Sonoro Yumi Ahora vamos a ver Ahora vamos a ver ¡Gracias!